Con música, sorpresas, premios y mucha diversión, el Ayuntamiento de Florencio Villarreal celebró el Día de las Madres, además con un concurso peculiar en su primera edición de la Reina Supermamá Cruz Grande 2019. La participación fue a base de un baile y modelaje. La ganadora fue Cristina Gallardo Carmona. Pues muy, muy feliz de la vida porque nunca te ha convivido algo así, pero esperemos que sigamos así hasta que yo lo diga. Guadalupe Salmerón de García, presidenta de Florencio Villarreal, felicitó a las mamás por su día, quien dirigió su mensaje reconociendo la labor que realizan día con día. Quiero decirles a ustedes, mamás, que se sientan orgullosas porque nuestra tarea no es fácil y a veces no es muy bien agradecida. Pero nosotras debemos de sentirnos orgullosas día a día porque la fortaleza que tiene una mujer no lo tiene nadie. Muchísimas felicidades de todo corazón. Les deseo la mejor de las bendiciones a cada una de ustedes. Con un obsequio y un refrigerio, fueron recibidas las madres de Florencio Villarreal, además de la gran rifa de regalos con el que se llevaron refrigeradores, estufas, ventiladores, microondas, planchas, licuadoras, entre otros premios. Pues desearle el mayor de los éxitos, ya que hoy tengan un día lleno de felicidad, lleno de muchos éxitos, y hoy nosotros queremos ser parte de esa felicidad de su día. La padrecita que tenga el número de tres. Algo muy importante, se coronó a la reina, ¿no? Fíjate que sí, pues ahí mi esposa dijo, oye, pues hay que sacar la reina de las madrecitas, se llama la supermamá, ¿no? Y entonces la premiamos y se llevó una tele de premio, ¿no? Se contó con la presencia de regidores, directores, jefes de departamento y coordinadores del ayuntamiento. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.